La Universidad de Antioquia cuenta con más de 2.000 árboles y 178 especies distintas, las cuales están a cargo del programa Zonas Verdes. Mediante ese programa se han evaluado uno a uno los aproximadamente 2.300 ejemplares entre árboles, arbustos y palmas existentes en la ciudad universitaria. Y se han formulado solicitudes a la área metropolitana para hacer algunas intervenciones relacionadas con el programa Zonas Verdes. Con el estado fitosanitario, con la estructura de muchos de los árboles. Después de evaluar la situación de cada uno de nuestros árboles respecto a su conservación y entorno, el área metropolitana emitió una resolución en la que indicaba al Departamento de Infraestructura y Logística el tratamiento a seguir con varios de ellos. Una de esas indicaciones fue la tala de 35 árboles por su deterioro estructural o el peligro que representaba para los objetos o personas que estaban a su alrededor. Aquí era muy evidente el riesgo de caída de Texas sobre los usuarios de estos muros o de estos corredores del edificio. En otros lugares, muy cerquita a parqueaderos de vehículos o de motocicletas o de bicicletas, el riesgo era de caída de ramas sobre cualquiera de esos vehículos. Todas esas situaciones son debidamente, juiciosamente evaluadas, no solamente desde la universidad, sino por los funcionarios del área metropolitana que después de estudiar conceptúan y autorizan o no autorizan las intervenciones que desde acá se hayan solicitado. La tala de estos 35 árboles se hizo en vacaciones para evitar que el ruido de la motosierra interfiriera con el desarrollo normal de las actividades. Sin embargo, es importante resaltar que se sembrará el doble del número de árboles talados, propiciando más variedad de nuestras especies para la apertura y mejoramiento en las investigaciones que aquí se desarrollan. Gracias por ver el video.